La cebolla es escarcha, cerrada y pobre, escarcha de tus días y de mis noches, hambre y cebolla, hielo negro y escarcha, grande y redonda. En la cuna del hambre mi niño estaba, con sangre de cebolla se amamantaba, pero tu sangre, escarchada de azúcar, cebolla y hambre. Una mujer morena, resuelta en luna, se derrama hilo a hilo, sobre la cuna. Ríete niño, que te traigo la luna, cuando es preciso. Tu risa me hace libre, me pone alas, soledades me quita, cárcel me arranca. Boca que vuela, corazón que en tus labios relampaguea. Es tu risa la espada más victoriosa, vencedor de las flores y las alondras, rival del sol, por venir de mis huesos y de mi amor. Desperte de ser niño, nunca despiertes, triste llevo la boca, ríete siempre, siempre, siempre en la cuna, defendiendo la risa, pluma por pluma. Al octavo mes ríes, con cinco azares, con cinco diminutas ferocidades, con cinco dientes, como cinco jazmines adolescentes. Frontera de los besos, serán mañana, cuando en la dentadura, sientas un arma, sientas un fuego, corre el dientes abajo, buscando el centro. Vuela niño en la doble luna del pecho, el triste de cebolla, tú satisfecho. No te derrumbes, no sepas lo que pasa, ni lo que ocurre. No te derrumbes, no sepas lo que pasa, ni lo que ocurre.